Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal, hoy vamos a reaccionar a los villancicos de Perú Como muchos ya sabéis llevo 4 años en Perú y bueno, estas van a ser oficialmente mis primeras navidades y mi primer fin de año en Perú Así que ya os digo que estos días vais a ver también un montón de vídeos relacionados con la navidad en Perú Al ser la primera vez que estoy aquí, pues la verdad que estoy muy contento y muy orgulloso de poderla pasar aquí con todos vosotros Y que mejor que empezar a mover ese espíritu navideño con unos buenos villancicos típicos del Perú Dicho esto, vamos a reaccionar al coro de niños de Espinar de Cana Guahuacuna Pero haberlo dicho bien, dicho esto, vamos para allá ¡Ojito! ¿Cómo empieza, eh? Ya os digo, estos villanticos la verdad que me gustan porque es como mezclar la música navideña y la música andina, ¿no? Ojo, ojo ahí, eh Parece un videoclip de, yo que sé, de como una batalla campal realmente, ¿sabes? Nubes, así como algo... Bueno, también me imagino que están como recreando algo, ¿no? De dándole simbología a Dios y todo Brutal Simplemente brutal Los niños cantando, ¡qué locura, tío! ¡Qué voces tienen, eh! Y me encanta la vestimenta que usan los niños para estos villancicos La verdad, me gustaría saber si realmente os sabéis estos villancicos vosotros Si los cantáis en la escuela, si los cantáis con la familia O hacéis los típicos que cantamos todos A rin rin, burrito rin rin O los peces en el río, todo eso Los peces beben agua del río, ¿os acordáis de ese villancico? La burra rin rin Yo me la miraba, yo me la miré Ni me acuerdo, tengo una infancia muy dura, ¿eh? Realmente Rueda, rueda por la montaña, blanca luz del sol Lierva, hierva, cholo, cholita, que es la Navidad Rueda, rueda por la montaña, blanca luz del sol Me parece increíble, de verdad lo digo, me parece increíble Nos vamos con más villancicos Me encanta el cambio que hacen de, bueno, típico traje de Santa Claus, ¿no? A típica ropa andina Y la verdad que está muy top, de verdad os lo digo No sé, ya os digo, capaz esto únicamente es en la sierra La verdad que me gustaría que me lo pusierais en los comentarios Porque la verdad que no tengo ni idea Pero me parece increíble ¡Feliz Navidad y próspero año y felicidad! Ojo ahí con la flautita Pero es que la música andina de fondo es increíble Ese mix que han hecho, brutal, tremendo Musicote para una discoteca, ¿eh? ¡Ojo, eh! Niñitos Cholitos ¡Feliz Navidad! ¡Ojo, la versión de Perú de Feliz Navidad! ¡Vamos allá! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Póspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A ver, tengo que decir que esta canción nosotros también la cantamos Ahí en España ¡Feliz Navidad y próspero año y felicidad! Pero ya os digo, me encanta ese mix que le han metido con música andina ¡Increíble! Me imagino que esta Realmente, ahora mismo Aparte de suscribirte Obviamente que tienes que suscribirte al canal porque no te queda otra Quiero saber la verdad ¿Tú en tu casa en Navidades pones esta ¿O la sin el mix de música andina? Déjamelo en los comentarios ¡Feliz Navidad y próspero año y felicidad! Cantemos todos alegres Porque el niñito ha nacido Cantemos todos alegres En esta noche de Navidad Cantemos todos alegres Porque el niñito ha nacido Yo esa parte no me la sabía Creo que es algo que... O falté a clase ese día O es la nueva versión Yo os digo, no tengo ni idea, eh ¡Eso es! Ese ritmo que lleva el tío, eh Nada, yo esta canción la voy a poner Para pasar mis Navidades aquí en Perú Sí o sí Esto va a sonar en mi casa el día de Navidad Pues nada, la verdad que... Espero que os hayan gustado estos villancicos La verdad que me he quedado impresionado ¡Brutal! Os digo, dejadme en los comentarios Si vosotros también usáis estos villancicos Para, bueno, ambientar vuestra casa en Navidad Si aún se usan O simplemente son versiones que se hacen solo en la Sierra del Perú Me gustaría saberlo Déjamelo en los comentarios Espero que te haya gustado el vídeo Suscríbete Acompáñame a estas Navidades aquí en Perú Vas a ver todas las aventuras que van a pasar aquí Y para empezar el año Porque se viene tela lo que se viene Dicho esto, espero que te haya gustado un montón del vídeo Dale like, suscríbete Compártelo Sígueme en todas mis redes sociales Que lo tienes abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos!